Como yo desconozco los caminos que conducen al centro de tu alma, como tú desconoces los senderos que unen el deseo y la ternura, como la vida misma desconoce el perdón y el arrepentimiento, así mi corazón no te conoce, ni conoce el amor, la compasión. Si la belleza existe, pertenece toda entera a tu rostro y a tus manos. Cualquier gesto que haces me parece un gesto deslumbrante, un regalo, una ofrenda. Me basta con mirarte caminar por la casa, acariciar la sombra de tu cuerpo en mi cuerpo, escuchar el latido de tu sangre o el eco clandestino de tu sueño en mi sueño. Nuestras respiraciones fundidas mansamente, dulcemente fundidas en la noche. Si de verdad existe la belleza, toda entera pertenece a tu rostro y a tus manos. Si el amor no existiera, habría que inventarlo en todos sus detalles y dotarlo de símbolos y fechas, de ritos ancestrales y lugares de paso donde los que se aman pudieran entregarse a la pasión que impulsa a sus destinos. Si el amor no existiera, si no fuera posible amar y ser amado y amar sin ser amado, y dos cuerpos desnudos no fueran más que eso, dos cuerpos y un impulso irracional y rudo por vencer a la muerte en sus propios dominios, entonces habría que inventarlo en todos sus detalles, como única excusa para seguir viviendo. Nuestro amor no fue nunca de la misma materia. Yo gritaba mi amor por las esquinas. Tú guardabas el tuyo entre las joyas. Yo tallaba tu nombre en la corteza de los álamos viejos del camino. Tú callabas mi nombre cuando te preguntaban y borrabas las huellas de mis besos como si fuesen besos delincuentes, actos de amor impuros, teñidos de vergüenza. Mi amor era tan fuerte que deseaba la lucha contra la hipocresía y la rutina. Quiero pensar que el tuyo era discreto. Por eso lo escondiste hasta olvidarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!